estamos listos para empezar nuestra especial aventura trip and track 80% pistas 350 kilómetros por delante y sobre todo el reto de poder probar estas fantásticas f800 gs una de ellas con una suspensión turatec tenemos además la colaboración de judith hey qué tal aquí estamos en las pistas y además la única fémina entre todos los participantes de todas maneras la fiesta no empezó esta mañana empezó ayer por la tarde veamos lo que pasó la tarde del viernes sirvió para concentrar a los 20 equipos de tres participantes en el camping la noguera en la población leridana de san llorenz de mongay tras las verificaciones administrativas y entrega de documentación los inscritos podían optar a un curso de iniciación al off road impartido por la asociación mutua motera con juan carlos toribio al frente con consejos sobre la manera más segura de pilotar una moto trail en campo que hacéis que haces bajando la presión para poder andar por las pistas mucho mejor 2 a 18 también la rueda delantera a 18 está bien pero bien más vale dejarlo con un poco más de margen para evitar pichar vamos a probar en esta moto las nuevas suspensiones turatec mañana son 350 kilómetros de ruta muy dura por lo cual vamos a intentar dejarla lo más blanda posible recordemos tener en cuenta que además llevaremos las maletas eso es otro hándicap no bien y la el cambio está un poco bajo pero bueno me puedo tras la puesta a punto de las máquinas el director del evento perafón explicó los pormenores del recorrido en el briefing seguido de unos consejos en ruta de juan carlos toribio y una explicación del funcionamiento del tripi 2 que nos guiaría durante la ruta a las 5 de la mañana en pie y hacia la salida de la trip and track el día va a ser duro promete promete un día fantástico los caminos están excelentes yo creo que vayas a disfrutar muchísimo vamos a prueba traje compañero compañero vamos a probar a prueba en hora 716 716 partimos desde el camping siguiendo las indicaciones del tripi 2 de inavi serbi muy pronto abandonaríamos la carretera para empezar nuestra aventura en off road tras haber desconectado el control de tracción y el abs el sol de primera hora junto con el polvo levantado reducían la visibilidad peligrosamente en este punto pusimos a prueba la extensión de visera del casco turateca venturo carbón no no salimos de por aquí salimos de por aquí no camaraza no estamos aquí aquí mira donde este laguito está roto el suelo nos dirigimos a la población de liña a medio camino del primer punto fotográfico de nuestra ruta no sin algún susto entramos con muchas piedras y algunos despistes en la lectura del tripi 2 donde di la vuelta la vuelta no? vale ahora voy lo veo ya si me la bebo ahora Guzamos la población de Ayer, tomando la carretera en dirección al puerto de Ares, donde, a medio camino, encontramos el primer punto fotográfico. Bueno, llegamos al primer punto fotográfico. 51 kilómetros de momento, muy divertidos, siguiendo el trip, facilísimo, aunque nos hemos perdido. Y nos hemos caído. Y nos hemos caído, pero bueno, ha sido una carambola así rara. Como un dominó, ¿no? Ha sido dominó. Bueno, no sé, alguien parece un elefante en una cacharrería con las maletas, pero bueno, la cuestión es que ha ido bien. De momento, las primeras sensaciones de la amortiguación en esta Touratec, perfecto. Un poco mejor que las que vienen de serie, te lo absorbe mucho más. Y por lo demás, bueno, ya os iremos contando a medida que veamos. Vamos a seguir, porque si no, es que no vamos a llegar. 50 kilómetros, ¿y mira qué hora es? Claro. Nos vamos, que si no, nos quedan 300. Solo. Solo. Tras el primer punto fotográfico, continuamos la ascensión al puerto de Ares, donde nos esperaban unas impresionantes vistas del valle. El paisaje es increíble y disfrutamos del descenso a pesar de una carretera secundaria con algunas trampas escondidas. Los tramos así tendríamos que poner el ABS. Cuando he hecho la foto, he grabado, me he ido recto a un campo. ¿Te lo llevo puesto a un ABS o no? No lo llevo puesto. ¿Y te has ido recto? Claro, porque he frenado, había gravilla y digo, ya he suelto el freno al campo. Vale, vale, vale. Vale, porque así bajamos un poquito la guardia. Vale, vale. Yo no me fío de mí. Se acaba la tregua del asfalto y retomamos las pistas. Pistas que por momentos se convierten en grandes placas de piedra que esconden el camino y hacen fácil perderse. ¡Suscríbete al canal! Superado el pintoresco poblado de El Meull, salimos de nuevo a la carretera hasta la población de Trem, capital de la comarca del Pallars Yusá, con 6.500 habitantes. En este tramo de carretera, comprobamos por primera vez las cualidades del Merceller Caru 3 en asfalto, sorprendiendo por su estabilidad y la ausencia de vibraciones a ritmo normal. Dejamos Trem por una pista que discurre con unas vistas increíbles sobre el pantano de San Antoni. El punto de desayuno se acercaba, a la vez que aumentaban las ganas de bajarse de la moto un momento. ¡Por fin! ¡Hay hambre! ¿Qué toca ahora, Josep? Ahora toca mover el bigote porque luego nos queda la butifarra para llegar hasta el sitio. Luego nos queda mover la butifarra en otro sitio para llegar a... Madre mía. No sé vosotros, pero con los 100 kilómetros que llevamos yo estoy reventado ya. ¿Ya 100? Casi, 80 o 90. 100, 100. ¿100 ya? ¿Solo? 101. Nos quedan 200, eh. El único incidente hasta el momento. Doy fe que aguantan porque le he dado un viaje a uno de los márgenes que en otra ocasión esto ya estaría, la maleta lo hubiera dejado en medio del camino. Tengo un chico de cola, obro una, eh. Suspensión genial. Esta parte es la más relajada del camino. Ya tocaba también, eh. Muy bien de... Desde las 7, que estamos en camino. Tres horas y algo, ¿no? Solo nos quedan. ¿No? Decían hora y media. En hora y media estábamos. Sí, sí, sí. Tras reponer fuerzas, seguimos la ruta en dirección norte, cruzando Pondesuer y llegando al desfiladero de Collegats. Lo abrupto del terreno hace que la primera parte del recorrido sea por carretera, pero pronto volvería la fiesta para adentrarnos en unos paisajes espectaculares. Tras cruzar la población de Sellui, el terreno cambia por completo, pasando de ser seco y pedregoso a algo más húmedo, sin tanta piedra suelta. Llevamos más de 5 horas y hemos hecho 134 kilómetros. Nos quedan 200 largos. Y bueno, las cervicales ya un poco hechas polvo, pero cuando voy de pie no me duelen, me duelen cuando me siento un ibuprofeno y continuamos. Vamos ganando altura hasta llegar al segundo punto fotográfico, la ermita de Santa Coloma. Tú vas a acabar, Judith, ¿seguro? Yo voy a terminar, aunque sea lo último que haga hoy. Si encuentro a alguien que tenga speedyfeno o reflex para que se me pasen las manos, lo tomaré y pa'lante. Pero que acabo como hay dios. Nos agachamos y así la moto se ve detrás. ¿Puedo apagar las luces por algo fuego? Sí, porque así no tengo que ir desconectando cada vez el... Oye, bájala que no se ve la ermita y la ermita está... No. Sí, es aquello pequeñito que se ve. Pero espera, ¿dónde pongo el dedo? ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues hemos llegado a hacer segundo control fotográfico, que es aquella ermita que se ve allí arriba. Hemos sufrido muchísimo para llegar hasta aquí porque la pista está rota, pero muy rota, ¿no? Rota, agua, barro... Barro, mira. Hemos encontrado de todo. Resbalones, vacas, flores... ¿Te ha salido una llaga, por cierto? Pero no me he roto ninguna uña. Bueno, y son las 12, llevamos 5 horas y 140 kilómetros. 60. ¿160? Sí. Bueno, lo mismo da 140 que 160, nos quedan 200. Así que venga, apaga la cámara que nos vamos. ¡Ay! Que se ha hundido la papa. Espera, espera, espera. ¿Me ayudas? Espera. La pata se ha hundido. Se ha hundido la pata de cabra. Pues mira que lleva la base, ¿eh? Sí, sí, a mí también tiene una llaga. Y hablando abajo. Pues mi base te la tengo, ya hostias. Venga. ¡Hop! Gracias. ¿Ya? Tuyo, Geno, ¿eh? Gracias. ¿Segundo era tuya o qué? No. 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 Quiero ayudar. ¡Vamos a ver! Iniciamos el descenso en dirección a Montardit y a Sord. El terreno, combinado con los Caru 3, muestra un muy buen agarre, por lo que incrementamos algo el ritmo. El barro aparece, aunque podemos sortearlo con cuidado. Lo peor estaba a punto de llegar. El exceso de fogosidad y la presión demasiado baja de los neumáticos provoca un contratiempo importante. ¿Qué te ha pasado? He pinchado. ¿Qué dices? Antes sí, he cogido una piedra mal cogida de canto, de lleno bastante fuerte, y me ha pegado por la esquina y la ha reventado. Bueno, veremos si con el kit de reparación lo puedo solucionar. ¡Pinchado! ¡Hostia! ¡Puto cámara! Bueno, hemos pinchado y para colmo empieza a llover lo que nos faltaba. Y no hay dos sin tres. Así que la tercera a ver lo que cae. Levántala así a lo vasco. ¿Qué haces tú? A lo vasco. Levántala a lo vasco. ¡Alto, alto! Ya está. Perfecto, aquí puedo trabajar mejor. Esperemos que esto funcione porque si no, nos retrasaremos un montón. Espero. Se hincha, se hincha, se hincha. Se hincha, se hincha, sí. Se hincha, se hincha, sí. Bueno, pero que luego no fugue. ¿Sale por algún lado la espuma? Yo no veo que salga por ningún sitio. Mira si está duro. Aperta, aperta el neumático. Sí. Sí, sí. Mejorando está. Si te sube un poquito, así mañana me afeito. Ha dicho basta ya el neumático delantero. Le hemos puesto el spray a aquel, pero es que no tenemos tiempo para meter una cámara y seguramente la vería es más grande de lo que pensamos. No es un pinchazo común. Vale, vale. Te la envío, broma de ver. Vale. Hasta luego. Adiós. Aquí está. Pero con eso no desmontas una rueda, ¿no? Sí, sí. Perfectamente, además. Yo ya lo he hecho muchas veces. Guantes. Que los guantes seguro que se cambian la rueda sola. Tenemos una superwoman. Venga. Aflojamos el buje. No, no, no hace falta nada. Es aflojar el buje. Vale. Las herramientas básicas que traen las motos, sí, en contra de lo que dice la gente, sí desmontan la rueda. Vale. Listo. Vámonos, fuera. Cuidado. Venga, fuera. Cuidado ahora, ¿eh? Que no caiga. Que no caiga la moto. No, no. Estos son los desmontables, como Dios manda. Es que está maravilla. 21. No. Es lo que le llaman un pinchazo mordedura de víbora. Ahora, le pegas con la rueda, le pegas con la rueda en la piedra y la piedra toca la llanta contra esto de aquí y te hace la mordedura, como si fuera una víbora. Ala, pinchado. Por eso no hay que ir muy bajo de presión. Si es muy pedregoso el terreno, porque luego te pasa esto. Finalmente listos. Hemos puesto una cámara nueva, gracias a la asistencia de pera, y podemos seguir. Hemos perdido una horita, pero podemos continuar a ver qué tramo nos espera ahora.